Quiero decir a La Habana que vamos a trabajar dos, tres temas y nos vamos con los regalos. Trajimos muchas chamarras, playeras, gorras, discos. A La Habana más poderosa y la más chingona de Nueva York, de todos los estados que hoy nos acompañan, gracias. Va llegando el momento de ponernos románticos y quiero que hoy ustedes la bailen, la gocen, la disfruten a cargo de ese sonido. Vamos a bailar los juegos de amor. Vamos a bailar los nuevos de los nuevos. El más poderoso. Cumbia, cumbia, cumbia. Hoy nace, aquí se hace. Es la noche en la música. Los juegos de amor, para mi compadre percho. Y puras estrellotas, puras estrellotas, puras estrellotas. ¡Saca! El más poderoso. ¡Háganles! El más poderoso. El más poderoso. El más poderoso. Háganles. Y el ingeniero Darwin, perea. Y nos vamos. ¡Háganle a bailar, mi compadre percho. Es el chino. El chino de los nuevos. ¡Háganle a bailar, mi compadre percho. ¡Háganle a bailar, mi compadre percho! ¡Háganle! ¡Háganle a bailar, mi compadre percho! Todas las estrellas del tránsito. En México un águila devorando una serpiente. El orgullo que llevan viviendas a ser estrellotas. ¡Háganle a bailar, mi compadre percho! Con la barra más chingona, bautizada. Como los reyes del maldito imperio. Siempre, puro famoso a la verde La razón de mi existir Ándale a bailar, la chula El más poderoso Todos los diablos de Tlaxcala Epe Rosas viviré Niño del mes siempre seré Huipo Nacho, Palo, Pol, Ramalucho, Gato El Borre y el Ratón, el Talgas, Babalí Todas las cosas siempre confían Y esa es la cumbia Para Chile Frito La hermosa Peñita, Anita Sonido Sibel, Mase La güera y el chapaco, Tauro, Raúl Vergara El niño Papi Rí, Chimnes DJ Pelusa El Chávez y mi sonido Xonse DJ Mami, mi sonido Sibonet Sonido Yorenzi Y todas las estrellas, mi compadre Si ven Y para Johnny Martínez La Cámara Champera Juanito Laila Chambanía Y dice El lente más cachondo Juanito Laila Lo nuevo de lo nuevo Haya dice ¡Puntando! Oo Puntando Haber Poder Que, 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 que Cúmbia Cúmbia Pero'Qué sabor Cúmbia 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 i I I I Llegaro Y Cholo Chon 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 Una, undlwac Toda la banda desde Bronx y Lavacito, a Catlán, Consolio, Puebla Llegaron los choros 167152 Toda la familia mexicana, Pachuco, Boy, Ivo Pena, Chay Toda la banda del Bronx, siempre Pura famosa ¡Baila! Maldito tremor de los niños malos Toda la quinta venida, siempre con famoso Tema para Hugo y Yeli Toda la banda enamorada Se ve con pie El famoso Zapata La famosa Sophie Todos los fans De la bella Francia, mis aimaos Recordando su aniversario Y dice ¡El más poderoso! Baila la Marcos en vivo Para mi esposa Marcela Las sales De parte de su esposo Luis Ángel Te amo La banda Sanluca y Nueva York El más poderoso Toda la banda del Bronx venimos a representar Cinco litrotas Toda la... Fa, 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 fa y Favé Y la hermosa Peñita Sonido y Bey Anita Cortés Anthony Sandojo Padre hermosa Tania de Nueva York Airo siempre con famoso ¡Gracias! FARQUAN ¡Toda la chica de Lácer María! El sonido Lácer Pokémon Yanny Yasmín, Néstor y Cuba, ese DJ Tony Mix, toda la gimnasia, famoso, mi compadre Magia, y todas sus magia, chamacos, mi chico de amarillo y mi compadre, chamacos, se va a hacer, para mi compadre Sibone, que nos acompaña, para Marcos en vivo, mis amigos, el segundo tema de la noche, lo nuevo, de lo nuevo. ¿Dónde está la banda? Ya ha llegado mi hermosa Tania de Nueva York, y las chicas guapas de la noche.